¡A-woof, woof! ¿Ya llegamos? ¡A-woof! Doggy, dijiste que iríamos a un lugar... ¡Especial! ¿Sí? Este es el sitio especial de picnic de Doggy. ¡Oh! Bueno, supongo que es un lugar algo pintoresco. ¡Qué deliciosos sándwiches, Doggy! ¡Te felicito! ¡Mmm! ¡Sí que están deliciosos! ¡Doggy hace los mejores sándwiches! ¡Mmm! ¡Y qué buen jugo de mora azul! ¿Quieres ir al baño? ¡Sí, baño! ¡Flash, flash, flash! ¡No quiero que te mojes mucho, Feliz! ¡Ven, mami! ¡Se siente muy bien en los pies! ¡Sí! ¡No muy alto, Lurri! ¡Betty! ¿Acaso son...? ¿Serán las aves cantantes de Pico Azul? ¡Válgame! ¡Nunca antes las había visto! ¡Qué lugar! ¡Te lo dije, mami! ¡Oh, sí! ¡Y se siente muy bien! ¿No es así? ¡Sí! ¡Sí se siente bien! ¡Más alto! ¡Sí, más alto! ¡Más rápido! ¡Ay, Doggy! ¡Esta excursión es la mejor de todas! ¡Uf, uf, uf! ¡Oh, Doggy! ¡Qué gracioso eres! ¡Guau! ¡Yo no sabía que pudiera hacer eso! ¡Tres, dos, uno, Jerónimo! ¡Ahí está! ¡Hola, abuela! ¡Hola, Doggy! ¡Uf! ¡Abuelo a la vista! ¡Y ahí está, el almirante abuelo! ¡Buenos días, Petit! ¡Y ahí está mi abuelita! ¡Hola, hermoso, Feliz! ¡Ah, un segundo conductor! ¡Mi bolso! ¡Hola, abuelo! ¡Hola, Rolly! ¡Y mi abuelita! ¡Hola, Rolly! ¡Sí! ¡Pero qué grupo tan pintoresco! ¡Coc! ¡Oh, uf, uf, uf! ¡Sí! ¿Quién quiere ser el primero? ¡Nosotros, Tag! ¡Sí! ¡Enséñales el broche! El verano pasado, ¡Tag y yo estábamos patinando en el parque! ¡Vamos, Tag! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Auch! ¡Oh! ¡Cuando de pronto me di cuenta de que había perdido mi broche! ¡Oh! ¿Dónde está mi broche? ¡Ayudaré a la abuela! ¡Oh! ¡Oh! ¡Abuela! ¡Lo encontré! ¡Oh! ¿Y patinaste hasta aquí tú solo? ¡Sí, lo hice! ¡Un día que nunca olvidaré! ¡Oh! ¡Yo tampoco! ¡Qué historia tan encantadora! ¡Uf! Bien, ¿quién quiere ser el siguiente? Betty y yo fuimos de excursión. Por aquí llegaremos hasta el mirador. ¿No es por allá, almirante abuelo? ¡Mira! Esas algas solo crecen en dirección al noroeste. Ah, sí, es cierto. ¡Vamos! ¡Ahora hacia el sur, Betty! Pero los peces cubiertos nadan hacia el sur después de almorzar. Ah, 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 exacto. ¡Por aquí! ¡Nos perdimos! ¡Oh! ¡Qué gracioso eres, abuelo! ¡Ya estamos en el mirador! Ah, ah, muy bien hecho, Betty. Ah, ah, pasaste mi prueba. ¡Y mira! ¡También encontré esto! No es bueno presumir, Betty. ¡Oh! ¡Oh! ¡Todo un hallazgo! Ahora esto es de cuando Feliz y yo fuimos a una expedición para pintar. Ahí estaba yo, pintando el exuberante paisaje, los iridescentes colores de las mariposas, la tonificada musculatura del oso. Mientras que Feliz se aventuró hacia lo sublime y con unos cuantos pincelazos capturó la esencia misma de la escena. ¡Agua! ¿Y cómo nosotros vamos a cuidar la planta, Rolly? ¡Ah! ¡Uf, uf! ¡Les cuiden! Doggy les ayudará. Porque tiene su insignia de los cuidados. ¡Sí! ¿Sí estamos cuidando bien de Pippin, Doggy? ¡Oh, uf! ¿Dónde estarán Filas, la rana y el señor Pulga? ¿Correo para las guardillas? ¡Querrá decir, ardillas! ¡Es una tarjeta postal! ¿Y qué dice? ¡Saludos, ardillas! Estamos volando sobre las montañas con os de nieve. ¡Hace mucho frío aquí! El señor Filias, la rana, desearía que Pippin, a diferencia de él, esté tomando suficiente sol. Me despido, ya que la tinta de mi pluma se está congelando. ¿Te gustaría tomar un poco de sol, Pippin? ¡Sí! ¡Ay, no! Las hojas de Pippin siguen cayéndose. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Correo para las arcillas! ¡Querrá decir, ardillas! ¡Gracias, queridas ardillas y Pippin! Ahora estamos abriendo unos pasos en el hambriento bosque tropical. Hay muchas criaturas aquí, pero no todas son amigables. ¡Gracias, Pippin! ¡Gracias, ardillas, ardillas! ¡Uuuh, queridas ardillas! Viajar es muy duro. Uno no puede detenerse ni un momento. La vida de un aventurero es difícil. ¡Son tan valientes! ¡Oh, aún hay más! En casa debe estar helando. Asegúranse de que Pippin esté cubierto y calientito. Ahora debemos continuar con nuestro arduo viaje. ¿Cómo mantendremos caliente a Pippin? ¡Oh, uf! ¡Ah! ¡Eso es, Pippin! ¡Ya, está calientita! ¡Hola, Doggy! ¡Uf! ¡Tenemos hipo! ¡Sí, tenemos hipo! Lo que intentan decirte, Doggy, es que todos tienen... Mmm, sí. ¡Ay, no! ¡Tú tienes hipo también! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uuuh! ¡Vaya! La insignia del hipo. ¿Tú sabes cómo curar el hipo, Doggy? ¡Uf! ¡Ah! ¡Un vaso con agua! ¡Qué buena idea, Doggy! ¿Todavía tienes hipo, Doggy? ¡Oh, no! ¡Sí! ¿Aún tienen hipo, Ardillas? Mmm... ¿No? ¿Podemos darle agua a todos los que tienen hipo, Doggy? ¡Oh, uf! ¡Sí! Ori, llevas muy bien esa charola con agua. ¡Gracias! ¡Feliz! Recuerda que el agua es para los animales, no para ti. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Agua! 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 ¡Gusanito! ¡Gusanito! Tal vez esto te ayude. Queda tiempo para una cosa más. ¡Abrazar a Doggy! ¡Oh! Abrazar a Doggy... ¡Baja! 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 Abrazar a Doggy... Abrazar a Doggy... Gracias.